Bien señoras y señores, como siempre para mí es un placer saludar, nos encontramos en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Allá al fondo tenemos precisamente la Plaza Dichazá y pues está padrísimo, quedó bastante allí por supuesto al maestro Guillermo Bernal. Pero en estos momentos estamos con la presencia de nuestro amigo, el director del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, Yesid Igandi. Director, nombre y cargo por favor. Sí, gracias amigo por la oportunidad, Eddie, soy el profesor Benigno Cacique Vázquez, director del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Maestro, para mí es pues obviamente un placer, un gustazo, un gustazo entrevistarlo, pero tenemos noticias muy buenas y obviamente por ahí también estoy presumiendo en el fondo la Plaza Dichazá y en su momento nos va a comentar. Pero pues a lo que corresponde, a lo que corresponde en este año, pues obviamente sigue el Yesid triunfando, sigue el Yesid, pues obviamente con gran nivel de alumnos, obviamente por la representación los alcanza a nivel nacional. Y todavía hay cupos, qué carreras, qué nos puede platicar al respecto, directo. Pues aprovechando, agradecemos a la población, a toda la población del Istmo de Tehuantepec por la preferencia que tienen con nuestra universidad. Afortunadamente el ejercicio anterior, que acaba de terminar o termina ahora en julio, fuimos la primera escuela de provincia en Oaxaca, de todo el estado, en captación de alumnos. Eso lo podemos presumir porque además es cierto y esto es gracias al trabajo de todo el personal que trabaja, que labora aquí en nuestra institución y desde luego por los resultados que ha dado satisfactorios nuestra universidad. Somos en 2019 la excelencia Ceneval en enfermería. Tenemos el premio Ceneval del 19, tenemos el premio Ceneval en 2021 a la excelencia EGEL 2021, excelencia en enfermería. Somos la primera escuela de enfermería del estado y a nivel nacional somos el premio nacional Ceneval 2019-2021. Eso se debe al trabajo del personal docente de esta institución en esa licenciatura, pero también se debe a la selección de alumnos, selección natural que se va haciendo semestre tras semestre y pues que nos ha dado muy buenos frutos en ese campo. En otras licenciaturas también hemos tenido triunfos en derecho en años pasados. También hemos tenido bastantes preceas en el campo de la licenciatura en ingeniería, en sistemas computacionales. En fin, hemos trabajado en serio con mucho profesionalismo, con un personal que está certificado para trabajar tanto en plataformas como de manera presencial. Tenemos una certificación que nos avala y tenemos un personal de excelencia que hace posible que de aquí egresen profesionales que van a transformar la región del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca y, por qué no decirlo, de México. Que cabe destacar que fue la primera institución que antes de que sucediera precisamente la pandemia ya habían practicado precisamente todo lo correspondiente para dar clases en línea. Tan es así que en septiembre pues obviamente se pusieron en práctica y ahora con la pandemia pues ya tenían la estructura, todo lo correspondiente para dar clases de manera eficaz, como fue el caso. Bueno, esa certificación de la que ya hablaba es precisamente en tecnología educativa. O sea, nosotros caminamos un paso adelante preparando al personal. Precisamente dentro de unos días, los primeros días de este mes de agosto, tenemos un curso intersemestral para acrecentar el cúmulo de conocimientos que ya tienen, conocimientos técnicos que ya tienen nuestros compañeros maestros de esta institución. Eso, el hecho de prepararlos, el hecho de adelantarse al tiempo, como tú lo dices, nos ha redituado frutos. Tenemos muchísima aceptación en la carrera de medicina, bastante aceptación a nivel regional en cuanto a solicitud de ingreso, a nivel de enfermería, a nivel de cirujano dentista, a nivel de psicología y desde luego también tenemos las carreras de educación, educación física y deportiva, tenemos derecho, en fin, todas nuestras carreras están garantizadas. Hemos egresado alumnos que tienen cabida en donde van a solicitar el ingreso. Por decir algo, en educación, en educación recibimos constantemente la visita de directores de escuelas privadas que nos solicitan a nuestros alumnos porque en ese campo todos los docentes que trabajan con nosotros tienen el grado de doctorado. Y bueno, ¿cómo salen nuestros alumnos? Pues muy bien preparados, por eso los buscan. Bueno, recientemente quise acomodar a los egresados de la generación de hace dos años y los busqué porque me solicitaban personal. No encontré a ninguno desocupado. De inmediato, después de que salen de Yesid, encuentran espacios donde laborar. Por ello, el Yesid crece cada día más. La inscripción, como decía, somos la primera de provincia a nivel estatal. Sexto lugar en captación de alumnos a nivel estatal. Las otras cinco están en la ciudad de Oaxaca. Entonces, esos son los distintivos que tiene el Yesid. ¿Cómo se ha logrado eso? Con constancia. Aquí no tenemos suspensión de labores. Hay que remarcar eso, lo que dice usted, porque estaba escuchando precisamente a lo que dicen los estudiantes. Acá no se va a suspender, salvo excepto que lo diga la autoridad. Por acá haya bloqueo, haya lo que haya, hay que venir a la escuela porque, pues obviamente eso habla muy bien de la institución. Tenemos clases. Nosotros no suspendemos. Como tú dices, si la autoridad estatal nos dicen hoy a suspensión, solamente en esos casos suspendemos. Pero trabajamos con constancia, con profesionalismo y eso reditúa. Por eso el Yesid está en el lugar en que se encuentra en este momento. Y además, nuestras instalaciones dicen mucho. Bastantísimo. Tenemos las mejores instalaciones que universidad alguna pueda tener, a nivel estatal inclusive, ya competimos. Entonces, tenemos todas las herramientas que el alumno de la región del Istmo necesita para ser profesional de excelencia. Ese punto es bastante importante porque en cada una de las carreras he observado de que obviamente la ciencia, la tecnología, obviamente la van actualizando. Por ejemplo, en derecho hay una frase precisamente del maestro J. Contour que dice que estudia. El derecho sigue cambiando y día a día, si no sigues sus pasos, serás cada vez menos abogado. En todas las disciplinas, si no sigues los pasos, las adecuaciones, las actualizaciones, pues simplemente se cae obsoleta. Y no, en el Yesid, día a día todas sus carreras la van actualizando. Hemos visto equipos, por ejemplo, que tienen en medicina o odontología. ¿Nos puede platicar de eso? Claro que sí, nuestro anfiteatro en medicina está bastante dotado. Pero no solo tenemos los cadáveres, tenemos personal profesional para darle el tratamiento adecuado a esos cadáveres. A fin de que el alumno cuando entre a trabajar en anatomía, no tenga que salir corriendo de ahí. Porque todo está tratado perfectamente para que el alumno tenga comodidad para realizar sus trabajos. Estamos en proceso de establecer dos quirófanos. Tenemos uno didáctico, vamos a poner dos más. En fin, todo el equipo necesario para la formación de nuestros alumnos. Para lograr los triunfos de los que ya he hablado. No es la improvisación, no es la falta de equipo aquí. Cada licenciatura tiene el equipo adecuado. La sala GESEL, por ejemplo, para Derecho y para Psicología, que es muy útil. Aquí tenemos un simulador de juicios orales para nuestros alumnos de Derecho. En fin, el equipo necesario para cada especialidad existe en Yesid. Los laboratorios para los de sistemas computacionales, los de la ingeniería, la única ingeniería que tenemos aquí. Ahí están a la orden y al uso de maestros y de alumnos. Algo que hay que destacar para todos aquellos que desean estudiar en el Yesid es que acá, no como antes, que teníamos que ir a la biblioteca a conseguir libros. Acá hay miles, miles de libros físicos y miles también en formatos que se pueden llevar en su UCB para que no tengan necesidad de buscar información porque toda está. Tenemos una biblioteca digital que, como tú dices, el alumno puede estar buscando libros que apenas se editaron recientemente. Ahí los hay. Hay un convenio con una empresa de bibliotecas y, bueno, no tenemos problemas con bibliografía. La tenemos aquí y la tenemos en un convenio que tenemos con muchas bibliotecas de todo el país, incluso del extranjero. Está súper interesante y, aparte, también hay computadoras. Eso lo digo para aquellos padres de familia que piensen en su momento dejar a que su hijo se vaya a estudiar a otro lado. No, acá en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tienen una universidad que es el Yesid, que cuenta con todo. Que en las mismas instalaciones puede encontrar bibliotecas virtuales, bibliotecas físicas, computadoras para hacer su trabajo y, pues, impresiones y demás. Hay algo, pues, obviamente que no ha cambiado y, obviamente, se nota porque la universidad va creciendo cada vez más, actualizando la idea del maestro Guillermo Bernal, que todo se reinvierta en la universidad para darle educación a los paisanos. Pero también tenemos espacios de recreación, este, Eddy. Aquí tenemos un gimnasio para que los alumnos, cuando tengan sus horas libres, ya salieron, pueden venir a hacer los ejercicios necesarios para ponerse en forma. Tenemos el balneario Uchachi, que está a disposición de todos nuestros alumnos. Es un balneario que también tiene un zoológico, un espacio de recreación muy importante y lo tenemos en Ciudad de Ixtepec, pero que es también de los estudiantes del Yesid. Entonces, también de Gandhi, desde luego. Tenemos congresos, tenemos uno en el mes de noviembre, un congreso en psicología que se organiza por parte de posgrado de nuestra institución y que va a estar, pues, muy interesante. Van a venir universidades de todo el país a ese congreso. Se les está invitando a los psicólogos de la región para que acudan. Inclusive extranjeros llegan, ¿no? Va a ser en la ciudad de Huatulco y ahí se va a realizar en un hotel que, para no meter goles, lo dejamos para que los que se interesen... Vamos a tener que ir, por supuesto, a cubrir este evento. Entonces, va a estar bastante interesante. Hemos hecho congresos internacionales de educación, congresos médicos. Próximamente va a haber una actividad muy importante para los estudiantes de medicina. En fin, estamos al día. Completo y actualizado. Estamos actualizados. Por eso es importante que se inscriban en nuestra institución, el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Bueno, agradecemos ahí la entrevista, por supuesto, para nosotros es un orgullo siempre escuchar las buenas noticias a favor de nuestros paisanos. Un saludo, dice Enrique López Antonio, dice, saludos al profe Cacique, excelente maestro, dice. Mejor fue salud, ¿no? Gracias, seguramente. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que comentar? Pues, saludar a todas las personas que te escuchan y decirles que estamos trabajando en un espacio digno, en un espacio limpio, con instalaciones adecuadas. Que es el lugar que deben escoger para que sus hijos se eduquen, para que sus hijos se formen, con la garantía de que van a salir bien preparados. Muchas gracias, maestro. Bueno, señoras y señales, nosotros para el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Y, por supuesto, para la Tribuna Informativa, Eddie Alejandro López.